Qué placer hablar con uno de mis hermanitos en el interior del país, con José Iniesta, que lo quiero tanto, que ha tenido un fin de semana tremendo. Siempre labura, todo el tiempo, pero imaginate en elecciones, ¿no? Se te complica, tuti, lo cuanti. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Hola, hermanos queridos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo tranquiaca un poco amanecido por... Bueno, viste que Tucumán no puede tener una elección tranquila. Tranquila. Ah, a los tucumanos tiene que ser. A los tucumanos tiene que ser. Increíble. ¿Cómo terminó el tema de la municipalidad, de la capital? ¿Quién ganó, al final? Qué buena pregunta, porque no terminó. Vos, vos, nada, qué sé yo, es extraordinario, porque la verdad que vas siempre al grano, pero en esta te digo, ojalá, ojalá se supiera cómo va a terminar el juez. Gustavo, ¿sabés por qué? Porque se está contando voto a voto. De hecho, faltan... A ver, ¿qué sucedió? Desde anoche, anoche se paró el conteo, y obviamente esto despertó críticas de un lado y del otro, porque faltan alrededor de 300 mesas, que llevan como también aproximadamente 60.000 votantes, y Rosana Chala lleva una pequeña ventaja de... Digo pequeña, porque todavía falta esta cantidad de votantes, de entre 1.500 y 2.000 votos arriba de Beatriz Ávila, que históricamente, esto ella responde a las filas de Juntos por el Cambio, y que históricamente acá, desde hace 16 años, la capital siempre fue del radicalismo, ahora de Juntos por el Cambio, así que es como un cimbronazo más que importante, si es que efectivamente la tendencia sigue y gana Rosana Chala, porque Caldo hizo su parte, y más todavía, ¿no? Te digo, porque muchos pensaban que quizás con la candidatura fallida, la candidatura de Juan Manzura a la vicegobernación, que se bajó, iban a perder una cantidad de votantes, y la verdad, te digo, Gustavo, subió un poco más el piso, estamos hablando de 540.000 personas que votaron, y bueno, y Juntos por el Cambio, bajó un poco, de alguna manera tuvo, tiene un piso de 360.000 votantes. ¿Cuál es tu lectura? Y lo dejo a Raúl, que quiere hacerte un par de preguntas, pero digo, ¿cuál es tu lectura de que esté pasando esto? En una macroeconomía tan complicada, con estos niveles de pobreza tan claros, donde en Tucumán se ven, vos caminás por el Gran Tucumán y te das cuenta que la gente está en el fondo del mar, ¿por qué crees que los siguen apoyando? Y es más, hasta con algún apoyo mayor que en otras oportunidades. Voy a ir al grano, así como vos, y creo que esta palabra lo define tranquilamente, y te digo yo que, bueno, ya tengo unos largos 40 casi, llegando a los 50, aparato. Hay gente aparato. Pero para mí sigue siendo, Gustavo, estamos hablando de más de 30 años de peronismo. O sea, hay chicos y chicas que nacieron con el peronismo, que seguramente algún efecto habrá tenido, por favor no quiero ofender a nadie, pero en algún efecto habrá tenido los planes. Ahora estamos hablando de que una semana antes el gobierno, uno, o digamos casualidad, dijo que, no dijo, inyectaron un bono de 20 mil pesos, y un lado del otro, ¿no? Te digo también, ¿no? De los pesos de la población también. Para mí sigue siendo el aparato casi indestructible del peronismo, pero aparte hay otro dato que alimenta esta cuestión que yo creo que sigue sucediendo. Fíjate, ayer el cuadro a la mañana era tratar de entrar a una escuela. Un voto así, yo te digo lo que en mi experiencia, llego que ya es común. Oye, ya te encontras con 25 fiscales en una mesa, 25 fiscales, a veces había más fiscales que votantes, 25 fiscales en una mesa y adentro de entrar y te encontras con 65, 70 boletas para votar. Esto es gracias a la ley de acople que claramente favorece a las personas que siguen sosteniendo, manteniendo esta ley de acople que lleva votos para la corona, ¿no? O sea, hay de repente un partido político que dice, bueno, apoyo a la candidatura de Jaldo y ahora de Acevedo, y lleva votos para la corona y te digo, ¿cómo haces ante eso? Es muy complicado, ya vienen prometiendo que se va a cambiar esto desde hace mucho tiempo, ahora Jaldo volvió a decir, bueno, el peronismo venía diciendo, bueno, hay que revisar, hay que revisar, hay que cambiar la constitución, pero creo yo que esto se podría transparentar, ahí se podría ver el contraste claramente, a ver si no juega el aparato, si hubiera boleta única, voto electrónico, bueno, para mí aparato, aparato totalmente. Juseni, ¿cómo te va, Rol Baja? Te saludas, un placer, ¿cómo andás? Vos sabés que estaba pensando, bueno, más allá de que Juan Manzur obviamente no pudo ser candidato a vicegobernador, sabemos que la corte se lo impidió, y bueno, a pesar de que fue proscripto, según lo que dice él, ¿no? A pesar de decir él que fue proscripto, la verdad, hay que decirlo, me parece a mí, tuvo un rol clave, como artífice, inclusive como jefe de la campaña, permitiendo este triunfo que, por lo menos en principio, parece arrollador, ¿no? Más de 20 puntos de diferencia sobre Roberto Sánchez. Entonces, ¿qué se dice en Tucumán respecto de esto? Porque de alguna manera parece que el ex jefe de gabinete vuelve a dejar en evidencia que busca una proyección nacional. Desde aquí hoy se empezaba a hablar hasta mañana de Juan XXIII, ¿no? Como guía de campaña, y tiene que ver con la posibilidad inclusive de haber recibido a huevo de Pedro. ¿Qué se dice allí en Tucumán respecto de esta eventual nacionalización o proyección nacional de Mansur? Que a pesar de todo, y esto es puramente por una lógica peronista, a pesar de que existe la interna entre Jaldo y Mansur, esto lo sabemos, un secreto a voce, a pesar de la interna, incluso la grieta entre ellos, que en algún momento, no sé si vos te acordás, que Juan Mansur mismo dijo que ya había terminado un ciclo Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de todo eso, toda esa cuestión por el poder, por seguir manteniendo el poder acá también en la provincia, que es un bastión importante para el peronismo, ellos se muestran totalmente unidos. Esto internamente acá deja por abajo, obviamente, gente que quedará fuera de la estructura del gobierno, pero siempre se muestran unidos y por el sillón, por el poder, no interesa que adentro haya peleas internas, y si bien muchos dicen, bueno, hasta acá llegó de alguna manera, se está terminando de manera local, lo que, digamos, la actuación política de Juan Mansur, lo cierto es que creo yo también, así como vos lo estás manifestando, que Juan Mansur estuvo al frente de esto, que pesa fuerte también en las campañas, pero nos está ocupando hoy el lugar que con el tiempo va llevando a dejar en los primeros lugares o en ese sillón al que después pasa a ser el líder. Mirá, vos fíjate, se repite el mismo molde que pasó cuando era el líder total al Peróvich. Juan Mansur venía pidiendo pista, pedía pista, pedía pista, como vicegobernador, bueno, fue dejando de alguna manera el lugar al Peróvich, pero te puedo asegurar que si en ese momento vos te pones a pensar al Peróvich, en realidad quería dejar a Juan Mansur como una suerte de transición para volver a ocupar ese sillón, y no sucedió. El que se sienta en el sillón se atornilla y no quiere salir nunca más. Se sientó en el sillón Juan Mansur, dos veces vicegobernador, dos veces gobernador, y ahora porque la Corte Suprema de Justicia de alguna manera intervino y respondió a un reclamo, él no pudo ser vicegobernador, pero te digo que quizás él pensaba en la transición y seguir siendo el líder desde lo local. Acá el liderazgo de Jaldo internamente va creciendo claramente por algunas cuestiones, que algunos dicen que acá está ya como el peronismo federal y no tanto el peronismo de Cristina Fernández y Kirchner, pero se mostraron con Guao de Pedro, que Guao de Pedro también dijo lo suyo acá, seguramente anoche tuvo alguna conversación con Cristina, y hoy viene Alberto Fernández, se muestran unidos a pesar de las diferencias que ellos tienen por debajo, se muestran unidos. Y bueno, eso es lo que se dice, que el peronismo por el poder, se muestran unidos en peleados. Tal cual. Vos sabés que acá hoy, esta mañana hablábamos de la pobre elección de Javier Milei en Tucumán, apoyando a Eduardo Busi, ¿no? Eduardo Busi en la elección anterior le había sacado cuando no estaba apoyado por Milei casi un 14%, y ayer apenas arañó el 4%. ¿Eso tiene que ver con una cuestión interna en Tucumán o es básicamente que la figura de Milei en el interior, según lo que vos pensás, no funciona demasiado? Sí, sí, estamos hablando de Ricardo Busi. Mirá, yo tengo una lectura con respecto a eso, que quizás sea un poco más propia. Me parece que allí jugó, porque siempre se dijo que Ricardo Busi de alguna manera es el que le puede restar votos a la oposición y jugó más para el peronismo. Ricardo Busi dice que no, que él es crítico del peronismo, pero de alguna manera siempre fue como quitándole votos a Juntos por el Cambio o al radicalismo de aquellos que no quieren votar por ponerle al peronismo. Pero vos fijate, creo yo, que quizás aquellos que estaban desencantados del peronismo con Juan Manzur y que decían, bueno, no, si está Juan Manzur lo voto a Ricardo Busi, hoy, al no estar Juan Manzur y al encontrar en Miguel Acevedo digamos una figura más conciliadora quizás de ese peronismo que no está del lado de Juan Manzur, en vez de votar a Ricardo Busi, obviamente a Juntos por el Cambio no lo iban a votar, se fueron y alimentaron las arcas una vez más para el peronismo. Perdió muchísimo y hay otra cuestión también, que si bien Tucumán tiene algún sector conservador que lo sigue apoyando a Ricardo Busi, lo cierto es que esta vez con un discurso muy fuerte con el tema de las armas y otras cuestiones que ya más tienen que ver con la afinidad que tenía con Javier Milei, esto de alguna manera terminó de desencantar a las personas que no son tan radicales, extremas digamos para esa ideología y terminaron apoyando para mí al peronismo. Josecito, querido como siempre, excelente trabajo, enorme cobertura y nada, mandá alguna empanada alguna vez viejo, por favor te pido, porque yo voy, viste que yo me, pasa mucho tiempo que no voy por Tucumán y ando con los niveles de empanada Tucumán en sangre bajos. No, claro, lo que pasa es que esto es lisa y llanamente una extorsión, vos querés empanada, venite para acá. Y yo voy, pero vos sabés que... No, 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 acá te tengo tus empanadas, venite para acá. Te estoy extorsionando directamente, te lo dices, venite, venite y acá te las comes conmigo y bueno, después nos tomamos una gaseosa, ponele. Una gaseosa, ponele, ponele que tomamos gaseosa. Abrazo grande, bro, por donde te vienes. Abrazo hermano querido, un placer hablar con usted. Y bueno, José Inesta, nuestro corresponsal, el corresponsal de Canal 13 y de TN Permanente, amigo, como se dan cuenta, de hace muchísimos años.